Se siente la ovación, se siente el aclamo, lucha celebrada en Ponce Paquito Montaner. Señoras y señores, el hombre que está pegado en Hollywood hace centrar aquí en impacto total La Roca haciendo pareja con Kane se enfrentan a los Dogly Boys en este mega encuentro que te lo trae la número uno, la que ha sembrado la pauta, la que te ha demostrado que es la mejor, la que ha prevalecido, la que es con el ave Phoenix. Papá, no hay para nadie, me siento orgulloso de pertenecer, de estar aquí en mi casa, la IWA. Axel, lo ha dicho todo, somos la número uno, gusta el que no le guste, es el nuevo renacer de la IWA. Están viendo ahí el comienzo, cuando comenzó, cuando se fundó y están viendo actualmente la mejor. No hemos cambiado, nada ha cambiado y créeme, créeme, Almagedón, se van a quedar con la boca abierta, no me hago responsable de lo que pase. Me quieren declarar la guerra, cualquiera de estos, que esté esta compañía que estoy viendo, como que me quieren formar algo, pues ¿sabes qué? Estoy preparado para la guerra. No se metan conmigo, se los dije, se los dije, se los advertí. No subestimen a Orlando Toredo. Y mira, mira cómo está la roca perpleja. The Rack viendo a la fanaticada de Ponce, la fanaticada de Puerto Rico. Como dijiste, Orlando, este fue el comienzo de la IWA, la empresa que en la isla del encanto, Puerto Rico, ha establecido un patrón, ha establecido un estilo, ha establecido lo que es la nueva generación. Señoras y señores, hoy por hoy, le guste al que no le guste, la número uno, papá, es la IWA. Eso es así, Axel, lo has dicho, la original. La original, papá, la que muchos quieren imitar, pero mira, nada como, vamos a escuchar la roca. Vamos a escuchar la roca ahí. El hombre está inspirado, ese día estuvo conmigo en la limoncina compartiendo, champaña, vino, tú sabes, la buena vida. Eso es así, eso, porque lleva ya aquí nueve años en la compañía. Desde que comenzó, papá, el primer programa que comenzamos viernes a las doce de la medianoche. Y mira, todavía estamos corriendo en grande, Axel. Eso es correcto, papá. Increíble, increíble, Axel. Estamos en la número uno y mira quién traímos ahí. A The Rock, the one and only, y vamos a darle el gusto. Esos buenos para nada, la mayor mayoría de esos me caen mal. Oye eso, oye eso. The Rock has come back to Puerto Rico. Y en la número uno, la IWA. ¿Cómo duele? Como diría el castañón. Eso es así, Axel. Mira, yo estaba, Axel, como te comenté ahorita. Yo estoy viendo unas cositas aquí raras. Me han hecho unos cambios en lo que lleva de cartelera en Almagedón. Tenía una mente. Voy a eso, a ese logro. Pero, Axel, me están cambiando los papeles. Yo quiero saber qué te voy a decir algo. La primera vez que estuvo aquí en la isla del Encanto, Puerto Rico. Y lo trajo la ídolo A. La sede fue Ponce. Paquito Montaner. Y mira, el hombre mirando fijamente, haciendo pareja con Kane, enfrentándose a los Dogly Boys. El mega encuentro aquí en Impacto Total, traído a ti por Orlando Toledo. Hemos complacido todos los e-mails que nos han llegado a cruzaroba, ídolo apr.tv. Así que sigue enviando tu e-mail. ¡Viva! 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 Hey, you two candy asses, get down the Rock's got something to say. Oye, ¿por qué falta de respeto de la Roca? ¿Por qué tiene que tratar así a los Dogly? Now, The Rock has noticed that this little referee, this little rooting pool candy ass. Oye, palabras mayores. Oye, pero no, 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 la Rock está mal, la Rock está mal. Looking like you favor the Dudleys. Oye, ¿no le gusta el referee? ¿No le gusta el referee que está para ese encuentro? You take your candy ass out of here. Que se vaya, no lo quiere ahí. And The Rock says, just so it's fair, Savio Vega, come on down. Llamando a Savio Vega. Pero, ¿qué es eso, Axel? ¿Qué es eso, Savio Vega, por favor? Mira. Por eso siempre me ha caído mal, siempre me ha caído mal esa, la roca esa. Me ha caído mal. Mira, por favor. Llamando a Savio Vega, quiere que Savio Vega sea el referee especial en este encuentro. Oye, y oye a la fanaticada corriendo Rocky, Rocky, Rocky. Oye, pero no, 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 Axel, esto no lo... Ve, ve, Axel, ve, estas son las cosas que a mí me molestan. Si yo sabía, yo no ponía este encuentro, no daba la orden. Ve que me engañaron. Pero hicieron un papel o otra cosa. Mira, mira, ese es bueno para nada. Quería como referee a Savio Vega. Y ahí viene Savio con la camisa de referee. Le dice la roca, recuerda que ellos son amigos. Lucharon juntos allá en la antigua WWF. Estuvieron mucho tiempo haciendo campaña. The Rock doesn't want him. The Rock wants you. But, before you leave, let The Rock ask you a question. The Rock just wants to know... Buena pregunta. What's your name? ¡Esto es el... Oye, qué humillación. Eso es humillante. ¡Ay, Dios mío! Mira, Puerto Rico, Latinoamérica, Colombia, Panamá. ¿Qué? Adiós, hablándote también inglés, Savio. ¿Qué fue que dijo? Arriba a los rudos. Arriba a los rudos, Axel, mejor, algo así. Sí, eso es lo que yo entendí. Bueno, vamos a hacer un llamado ahora. Tú que me estás en tu casa, este es el momento. Coge el teléfono, llama a tu amigo, a tu amiga y llama a tu madre y dile que estás viendo impacto total. Y estás viendo el encuentro que pediste aquí en el megaencuentro de la semana, que ha sido un palo el megaencuentro. Ahí está Paul Burr. Muy bien, ahí, este, Iván dándose a respetar. Muy bien dicho de parte de Iván. La verdad que estamos aquí de pláceme, señores y señores. Esta es la antesala. Esto es el preámbulo de lo que viene. El comienzo de la IWA. La empresa que llegó a Puerto Rico. La empresa que dictó una pauta. Con las palabras de Stone Cold Steve Austin, suena como si estás llamando un a**hole. Oye, hablando también de Stone Cold, hombre que es audio vega, derrotó a ella también. También es eso, pero tampoco está alegre tanto. No, estoy hablando de historia. These people, they feel good money to see The Rock and Kane versus the Dudley Boys tonight. Oye, está buena, que la gente pagó dinero para ver la pelea, no para hablar. Muy inteligente, bobo. But now, since you pulled your little power play, and boldo Sabio Vega is the new referee, the Dudley Boys have decided that Sabio, Rocky, Kane, Paul, and Puerto Rico can kiss my... Palabras mayores, palabras mayores de los Dudley, señoras y señores, aquí en Impacto Total. Recuerda mañana, zona caliente de 1 a 3 de la tarde. Más información, más noticias, todavía falta más de lo que viene para Armagedón. Vamos a la pausa y esto continúa ya muy en breve aquí en el... Puerto Rico, Latinoamérica, continúa Impacto Total. En el mega encuentro, lucha celebrada en el Paquito Montaner de Ponce, La Roca y Kane enfrentándose a los Dudley. Es así, Axel, haciendo historia en la IWA. Mira de qué manera La Roca le escupa el agua en la cara a Mabel Ray, parte de los Dudley. Mira, es que es parte de respeto, de parte de... ¿Por qué tiene que hacer eso? La verdad, señoras y señores, que en la IWA nada es lo que parece. Y en Armagedón se enfrenta a Primetime, a Pelayo Vázquez, lucha para ver quién va a ser el que está mandando con los referees. Oye, Axel, lo único que yo sé es que por fin, por fin se va a hacer justicia. Primetime, te garantizo que le va a dar una pela a Pelayo Vázquez, le va a dar la cara a lo que se merece desde hace tiempo Pelayo Vázquez. Porque a mí Pelayo me tiene ya harto. Llegó aquí de presentado. Yo sé que Primetime ya me lo prometió, que él va a acabar con él de una vez y para siempre con Pelayo Vázquez. Estoy sumamente contento. Oye, y otro que va a estar en Armagedón, en la Amazonas, la campeona mundial femenina de la ídolo. La pregunta, ¿esa rodilla estará bien 100%? Oye, Axel, yo no sé, lo único que sé es que para mí va a haber nueva campeona mundial femenina. Eso es lo que yo sí y espero que pase. Wow, la verdad que la cosa caliente, Armagedón, el luchador que trae Orlando Toledo para enfrentarse a Slash Venom. Y lucha de triple amenaza por el campeonato mundial de la ídolo a Vampiro. Cheney Bison, la sede, la Pepín Cestero de Bayamón. Y también el viernes en Peñuelas estará presente Vampiro. Así que la buena gente de Guayanilla, Peñuelas de Yauco, la buena gente de Ponce. El próximo viernes 17 de agosto la cita es en la cancha bajo techo de Peñuelas. Eso es así, Axel, también va a estar mis estrellas, GQ de Ravishing, Tommy Diablo, Cruz. También va a estar Vito, que viene de allá, de Italia, a buscar el campeonato intercontinental, cosa que le prometí a él. Y yo sé que va a poder cumplirlo. También mi luchador misterioso, Axel, que cada vez que lo pienso, Axel va a ser, va a temblar Puerto Rico y se va a quedar con la boca abierta. Muchas cosas pasando al Magedón, créeme, el nuevo renacer de la IW, Axel, lo que yo prometo, lo cumplo. Y muchas sorpresas, además de la cartelera que están viendo en pantalla aquí en el programa de Impacto Total. Hay más sorpresas, lo sé hablando, lo tienes calladito, pero yo lo sé. Axel, tienen que llegar al Magedón para que vean y para que entiendan de lo que yo estoy hablando, Axel. A la verdad, señoras y señores, ahí entra la roca rápidamente, el ataque contra uno de los toclis. Ahí está atacando rápidamente, lo prepara ahora, lo lanza contra la cuerda y el colazo sólido en la caja del pecho. Oye, pero yo estoy viendo ahí que el Sabio se queda en una esquina dejando que Kane y la roca hagan lo que le dé a ganar con los Dorley. Es para que tú veas cómo él manipula, es para que tú veas cómo él ha abusado del poder. Pero eso se acabó porque desde que llegó Orlando Toledo, yo he terminado con todas esas cosas y pienso terminarlo. Sabio se cree que me va a venir a traer a Ricky Vega, no sé quién más. Y yo me voy a quedar con los brazos cruzados, está muy equivocado. Tanto él, la revolución, si se quiere, se mete a las narices donde no debe, porque no crea. Yo no me he olvidado de Chiquistar tampoco. Créeme, si me van a declarar la guerra, piénselo dos veces, porque donde meten las manos y hay fuego se van a quemar. Oye, la verdad es que se nos está acabando ya el tiempo en este encuentro, así que pendiente mañana. Continúa la acción, el encuentro que teníamos, señor, en impacto total. La roca atacando a los dobles. Eso es así, Axel, aquí. Oye eso, oye eso. La gente gritando, Orlando Toledo, Orlando Toledo, Orlando Toledo. Sí, también estaba escuchando. Mira la doble pantalla, el momento cuando se lo llevaba, caía mal la roca. Ya vimos las cherchas del bacano, los de Sabio Vega, Denis Rivera, Orlando. Y por ahí también va a ser la eliminatoria para seleccionar el nuevo campeón intercontinental. Eso es así, Axel, va a comenzar en Peñuela el viernes 17 de agosto en Peñuela. Este viernes ya se va a seleccionar los últimos campeones pendientes para sacar al nuevo campeón intercontinental. Cinco días. Eso es así, Axel. Cinco días, man, cinco días. Es para que tú veas, estamos ya en la vuelta de la esquina al Majedón, el nuevo renacer de la Ido Buá, donde pensaban que era el final, apenas es el comienzo. Eso es correcto. Y Axel, estaba viendo ahí la chercha, no pude evitar ver los escapuchados, los que vienen a invadir a la Ido Buá, pero qué disparate es eso. ¿Tú crees que yo voy a permitir cosas como esas? Es que, no sé, pero, ¿por qué tienen que taparse la cara? O sea, tú sabes, que si fueron allá, que vienen para acá, que van a traer más, que van a invadir. De verdad que, Orlando, tienes que hacer algo. Bueno, lo único que yo digo es que cuando se meten conmigo van a pagar un precio muy, pero muy, muy grande. Yo estoy listo para la guerra, para lo que sea, porque estoy imparable al Majedón, créeme. Orlando, nuevamente, sale listo. Voy a hacer una nueva historia en la Ido Buá. Bueno, ya escuchamos también a Noel Rodríguez, el muchacho que defiende, Diablo, tremenda, DDT, el muchacho que defiende el título Hard Forward contra Bolo y contra Angel. Esto continúa ya muy en breve. Oye, Orlando, ¿qué es cinco ahí? Las nuevas estrellas. GQ de Ravich y Tommy, Diablo. No es checho que mata a puerco. Viene en cambio ese nuevo renacer de la Ido Buá. Estás viendo a mis estrellas. Claro está, porque es muy elegante. Dándole trajes de cinco mil dólares, porque eso es lo mío. Wow. Mira cómo los tengo. Y ahí van de Dimocina para Peñuelas. No es fácil, no es fácil. Ya tú sabes, cuando andas con Orlando Toledo, tú andas en caché y categoría. Aquí estamos viendo a La Roca tomando la mejor parte contra Bubble Ray de los Doleys. O sea, este encuentro fue celebrado en el año 2000. Sí. Aquí en Puerto Rico, donde la Ido Buá comenzó a ser una historia que está imparable. De Paquito Montanero. Paquito Montaner de Ponce. Yo estuve ahí en primera fila. Tú estuviste ahí, Orlando, disfrutando de la acción a Rojo Vivo de la número uno. El comienzo de una nueva etapa en lo que se llama lucha libre en la isla del Encanto. Puerto Rico, Sabio Vega llamándole la atención ahí a los dobles. Atacando a Sabio Vega. Lo lanza contra la cuerda. Viene, busca la cuerda. Lazo doble en el cuello de parte de Sabio. La cata lo está midiendo también Kane. La gargantilla preparada. Esto se quiere caer. El Chocsland aplicado. Y ahora el conteo uno, dos y el conteo de tres. Y de esta manera se llevaban la victoria de forma impresionante. Kane y la roca. Sabio Vega, el borico mayor, alzándole la mano de victoria. Oye, mira, Axel, yo no soporto esto. Está injusticia. Esto no va conmigo. Yo no aguanto más. Axel, prepárense al Majedón. Comenzando el viernes en Peñuela. Sábado en Bayamón. Y el domingo en Yabucó, Axel. Yo me voy. Termina esto porque yo tengo que arreglar aquí estos pendientes. Bueno, la verdad que Orlando Toledo me ha dejado solo. Se ha ido Orlando Toledo. Le recordamos el próximo viernes 17 de agosto. Pepín Cestero de Bayamón. Domingo 19, Yabucóa, Armagedón. Se siente la euforia. Encuentro celebrado en el Paquito. Montaner de Ponce, año 2000. El comienzo de una etapa de lucha libre diferente. En la isla del encanto, Puerto Rico. Ahí le están hablando los Douglas. A la roca que no se vaya. Luego de la derrota, no empieza esto. Le están pidiendo que regresen al ring. Sabio Vega todavía allá en el ring. Recuerden, el próximo sábado pendiente se impacta total a la una de la tarde en Telemundo. Para más información de todas las noticias calientes de lo que viene para Armagedón en Puerto Rico. El regreso de Vampiro. Bison Chain por el campeonato mundial. Peso completo de la IWA. Les dice que regresen al ring. Lo están llamando. Ahí los Douglas, a Kane y a la roca. Vamos a ver qué pasa en este encuentro. Y ahí regresa la máquina roja, Kane, acompañado por Paul Burr y también por la roca. El mega encuentro de la semana traído a ti gracias a la número uno, la IWA. Y ahí va, señoras y señores. ¿Qué pasará con Dennis Rivera el próximo sábado de la Pepín Cestero de Bayamón? Se unirá a Noel Rodríguez. Hay que estar pendientes. Los Douglas no vinieron a todo el camino a Puerto Rico por nada. Bueno, lo están redando que suman de nuevo. Que no vinieron a Puerto Rico para nada. Quieren seguir peleando. Pero ya se llevaron la victoria a la roca y Kane en este encuentro. Lo están redando que si es un hombre verdadero que suba al ring. Ay, papá. Aquí en la ídolo va nada de lo que parece. Y ahí está subiendo la roca. Sabio Vega también ya está en el ring. Kane también. Señoras y señores. Y ahí lo sigue cucando para que suban al ring. Ya vimos ahí a GQ de Ravich y Tommy Diablo. A las nuevas estrellas de Orlando Toledo. En Puerto Rico. El luchador misterioso que trae Orlando Toledo para Slash Venom. Peñuelas, prepárate. Le dice que quiere luchar con ellos y quiere seguir la acción aquí. Bueno, siguen los insultos. Sigue el reto. Recuerda a Peñuelas. Viernes 16 de agosto. Shane de Glamber Boy se enfrenta al luchador misterioso. Traído por Orlando Toledo. Slash Venom se enfrenta al Buffalo Bison. Angel. Joe Bravo y también Vito en acción por el título intercontinental. Vampiro se enfrenta al Diamante. Blix se enfrenta a Cruz. Y a Bacano también en acción. Carlitos contra el Diabólico. Ricky Vega, el primo del sabio Vega. Se enfrenta a Balbuena. Y a Mazona. A Sweet Nancy. Esto va a ser en Peñuelas el próximo viernes. Armagedón. La gente de Guayanilla. De Yauco. De Ponce. Ahí está el reto. Quieren seguir luchando. Quieren seguir peleando. Parece que esto va a continuar aquí en Zona Caliente. Parece que va a continuar la acción. Señoras y señores. No se vaya nadie que esto continúa aquí en Zona Caliente. La acción a Rojo Vivo. Como solo te la brinda la número uno. La I. Regresamos en breve. Y esto continúa, señoras y señores. Puerto Rico, Latinoamérica. Continúa Zona Caliente. Orlando Toledo me ha dejado solo, pero conmigo ha llegado aquí. Sabio Vec. Bueno, Sabio, un saludo. Saludos de qué tipo. Sabio, nada. La pregunta clave a Jerry. Espérate. Yo vine para aquí a buscar a Orlando Toledo. ¿Dónde está el perro ese? Se fue. Me dejó solo. Se molestó por lo que pasó en el encuentro. Tranquilo. Sabio, ayer en Impacto Total vimos una llamada telefónica que tú estabas haciendo. ¿A quién estabas llamando? ¿A quién yo estaba llamando? No te interesa. Me interesa esto. Mira, esa lucha fue celebrada en Ponce, Paquito Montaner. Tremendo el encuentro, los Douglas Kane, La Roca, Puerto Rico se lo vivió. Un momento memorable, un momento histórico para la IWA. ¿Y a quién? ¿Con quién yo estaba hablando ayer? No te interesa a ti ni a nadie. Bueno, Sabio. Sinceramente, espero que sigas pendiente a lo que viene para la IWA. Ok, pendiente a lo que viene para la IWA, pero vimos ahí los encapuchados. Ahorita en la sesión del bacano, también ayer en Impacto Total, que si van a invadir, que van a traer más gente. ¿Qué es eso? Hemos oído. Invasión. Sabemos que los tipos estos llegaron aquí a la IWA, hicieron y deshicieron donde le dio la gana. Fueron a la competencia, ahora están aquí. ¿Quieren implantar bandera? Una cosa sí les voy a decir. Que no se metan con la IWA, porque van a salir de aquí peladitos. Bueno. Y la llegada de Vampiro, aquí también a la IWA, Campeonato Mundial, Bison Chain y Vampiro. Eso es como dos contra uno lo que está pasando ahí. Quizás es lo que ellos dicen, que no vienen solos. ¡Wow! Palabras de la Roca, señoras y señores. Imagínate que tú no hicieras tus palabras. Sabio Armagedón, el viernes en Peñuela, sábado Pepín Cestero de Bayamón, la Casa Ruda, la Casa de Sabio Vega, y el domingo estamos en Yabucoa. Eso es así, en Yabucoa. No se pueden perder estos, aquí estos yo diría que es lo mejor. Ahora viene el Codazo del Pueblo en cualquier momento, de parte de la Roca. Como tú puedes ver, listo, preparado. Está de frente. ¡Bú! Sabio Vega, un cantazo, mira eso. La Contralona. Contralona. Con la ayuda de Sabio. Preparándolo para el Codazo del Pueblo. Kane acomoda al otro. La invasión, IWA. Yo espero que estos caballeros sepan lo que están haciendo, que no se metan con los luchadores, que no se metan con la fanaticada de Puerto Rico, porque aquí en la IWA van a ir por lana y van a salir trasquilados. Así que los encapuchados de la calle, los tecatos de la calle, como se quieran llamar, que se preparen bien. Ellos dicen que no vienen solos. Quizá uno de los que viene con ellos es el Vampiro, que no estaba en la cartelera de Almagedón. Viene para Almagedón, está buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial de la IWA. Vamos a ver qué sucede. En Peñuela, como está saliendo, mira eso. Oh, Kane, para hacer, mira, el Codazo. El Codazo de Kane, señoras y señores Sabios. Ese fue el principio de una época en la lucha libre. Dos luchas, three-way dance, para sacar el campeonato campeón intercontinental. Blitz, Cruz, Bacano, está el Angel, está Bravo, Vito. Eso va a ser en Peñuela. Al otro día, en la Pepín Cestero de Bayamón, el día 18, vamos a ver quién gana el encuentro. Obviamente, de aquí salen dos ganadores, se enfrentan en la Pepín Cestero de Bayamón. Vamos a ver qué sucede en Almagedón. Mucha gente por ahí especula que si IWA sierra, que si IWA aquello, que si IWA... Gente, hay IWA para buen rato. Ahí está Paul Bear, listo para tirar también el Codazo de los Cielos, del Pueblo. Está el hombre, bueno, el Codazo de los Cielos, viene de parte de Kane, mira eso. Ahí, lo está velando, viene ahí. Y el Codazo, Sabio, ahora en octubre se cumplen nueve años de la ídolo A. Eso es así, nueve años de parte de la ídolo A, de llevarle buena lucha libre a la fanaticada puertorriqueña. Traerle esas estrellas que están ahí encima de ese ring, como la Roca, quien vino aquí a Puerto Rico por primera vez a luchar. Estamos ansiosos, estamos locos de que suena la campana este próximo viernes en Peñuelas. El sábado, la Pepín Cestero de Bayamón y obviamente el domingo en Yabucoa. No se pueden perder lo que es Armagedón, la invasión. Oye, bueno, mira, Sabio, estás atacando también, tú estás ahí, haciéndole la señal. Busca la cuerda, viene, el impulso se prepara y está ahí con el Codazo Boricua. Eso es así, Codazo Boricua de parte de tío Sabio Vega. Sabio, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte la situación que está pasando con tu hermano, Denis Rivera. Fíjate, he hablado con él, mis padres han hablado con él, yo no sé, Noel lo tiene adormecido, dormido, como ustedes le quieran llamar. No me gusta esta situación. Dicen que el día de la Pepín Cestero de Bayamón en Armagedón, van a hablar, van a, no sé, de verdad que estoy... Pero el muchacho es bueno, Sabio, el muchacho es bueno porque no le da una oportunidad para un título. Pero es que no es que yo le dé oportunidad por el título, se la tiene que ganar él. Él es el que se tiene que ganar la oportunidad, pero de la manera que él está actuando, no es la manera de ser un buen campeón. Vamos a ver qué Denis Rivera hace. Y ahí está, La Roca, el campeón. Mira lo que todo el mundo está esperando, se quita la codera, se la lanza a la fanaticada. Señoras y señores, lucha celebrada en Ponce en el paquito. Montaner se quita la otra codera, se la tira también a la otra fanaticada. Viene ahí, busca la cuerda, se prepara, viene La Roca y el Codazo del Pueblo. La invitación para el próximo sábado, aquí Impacto Total. If you smell what The Rock is cooking. La Roca y el Codazo del Pueblo. 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 La Roca y el Codazo del Pueblo.